¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! Bienvenido a un nuevo video de Alecho Techo ¿Qué tal? En esta ocasión amiguitos Vamos a comprar dos Mystery Boxes Una caja exclusiva de Hot Topic Y la otra exclusiva de GameStop Solo están disponibles en línea amiguitos Así es que no las pueden comprar en la tienda Porque ya se agotaron ¿Ok? Les voy a hablar un poquito de cada cajita Pues miren Esta caja GameStop Solo la saca A finales de año Y es una cajita sorpresa Esta es la del 2017 Cada final de año GameStop saca una cajita sorpresa Que incluye un Funko Pop Y esta fue la de este año pasado ¿Ok? Y pues incluye un Funko Pop Y otras cosillas más que vamos a ver ahorita ¿Ok? Así es que vamos a ver cual me tocó amiguitos Y Pues también Esta Solamente la pueden comprar en línea amiguitos Es exclusiva de Hot Topic ¿Ok? Ya es una cajita especial de Rick and Morty Mi serie favorita amiguitos En caso que no sepan Rick and Morty es mi serie favorita Aparte de Dragon Ball Y otras más Creo que tengo muchas series favoritas Bueno amiguitos Pues Les quería contar Que cuando Ordené esta Casita en GameStop.com A los tres días Me llegó esta caja Y al día siguiente Me llegó Esta caja Adiós Amiguitos Se supone que debe estar sellada Con el plastiquito y todo Y me llegó esta Sin el plástico Y toda fea Adentro de otra caja Así es que me fue Me confundí mucho Y no sé que pasó Así es que les llamé A los de GameStop.com Y me dijeron que hubo un error Que Por error me mandaron Una caja extra Porque me habían mandado Esto primero Sin embargo Recibí esta Primero Ok Gracias a Dios Que recibí esta Bonita primero Porque si hubiera recibido Esta primero Me hubiera enojado mucho Y me hubiera llamado Muy enojado Preguntando Que qué pasó Porque yo sé Que debe tener Plastiquita amiguitos Pero bueno Vamos a ver primero Qué tocó En esta cajita Compresa Yo ya sé qué tocó Pero ustedes no saben Vamos a abrirla ok En esta cajita Me tocó Un Funko Pop Que ya lo voy a mirar amiguitos Pero me tocó Este Funko Pop Que es de Mega Man Y esta rocita La verdad no me gusta mucho Ya tengo un Mega Man Y pues Es un Funko común Me gustan más las ediciones limitadas Y los Funkos especiales Chase Y también tenemos Esta figura De la película de Suicide Squad Que es la mala amiguitos O sea Pusieron la figura Mental Popular O sea Ya ni me acordaba Que ella había salido En la película amiguitos Y también Me tocaron Estos De un juego de video Que se llama Final Fantasy ¿Ok? Y más o menos Lo vamos a abrir ¿Ok? Pero pues Otro es lo que venía De esta caja Ahora ya saben Que venía en esta cajita amiguitos Pero no saben que viene Esta Ni siquiera Ya sé amiguitos Apenas lo voy a compartir Con ustedes Y pues Vamos a ver Que me tocó ¿Ok? Voy a abrirla Con cuidado Con las tijeritas Porque también quiero cortar Otra cosa Que les quería decir amiguitos Que las dos cajas Pueden más o menos Lo mismo De 20 a 25 dólares O sea Por eso Les estoy haciendo Una comparación Ya que cuestan Más o menos Lo mismo Y más o menos Tienen lo mismo Porque las dos tienen un fungo A ver Ustedes Vengan a ver primero Lo que me tocó Vamos a ver Ay My God Ay Mancitas Amiguitos Me tocó El mismo Me tocó El mismo El mismo O sea Tienen como Cuatro o cinco Funkos diferentes Que vienen en esta caja Y me tocó El mismo El mismo Y me tocó El mismo Pazita Ay la mía es muy mona Ay amiguitos Y también Los mismos Estoy muy enojado, amiguitos No me merezco esto Se lo digo bueno Hago mi tarea Y como mis vegetales Y me toca el mil Pero bueno Ahora vamos a abrir la otra cajita Espero que no me engañe miedo ¿Verdad? Eso sería muy Muy trágico Pero no, a mí me parece que va a venir algo diferente Porque ya miren, no saben los que vienen Y Lo único que me gustó Es que venía Que me agarré una cajita Y agarré dos Aunque haya sido lo mismo Pero bueno Supongo que lo puedo regalar A ver, más adelante a ver Que se me ocurre para que Que los pueda regalar a ustedes Y en esta cajita tenemos Un lápiz Con un borrador Del perrito que salió En uno de los episodios de Rick and Morty Está padre Está padre También me tocó Una libretita Una libretita Con la carita de Martin De Rick Es una libretita Supongo que con la plumita Puedo hacer notitas Y así Y también Amiguitos ¿Qué es esto? Oh Hola Amiguitos ¿Qué es? Es como Un estrés ¿Qué es? Como un globo ¿Qué? Tiene la cajita de ese personaje En la serie Y Es de la tira Si es así No se rompe Pero te quita el estrés Y tiene como harina Adentro ¿Qué es que me tiene harina? O Harinita O algo No sé Lo voy a dejar nuevo Amiguitos Porque Más adelante Voy a mandar Una mystery box A uno de ustedes Así es que Estén muy al pendiente Esta va a ser Esta vez va a ser Una rifa Amiguitos Esto va a ser concurso Esta va a ser Esta vez va a ser Una rifa Y pues vamos a ver Si eso lo gata ¿Verdad? Eso será Más adelante Y esto es Un llaverito Amiguitos Un llaverito Con la pistola De Morty Con la que hacen Los agujeros A otras dimensiones Amiguitos Y también tenemos Ay amiguitos Miren También tenemos Esta amiguitos Tienen que ser Muy fans de la serie Para saber Que es esto Pero Solo los que sepan Sabrán Tienen los que sepan Sabrán Amiguitos No, no se crean Solo los que vean La serie Sabrán que es Amiguitos Yo si sé que es Porque soy muy fan De la serie Y por último Tenemos El fútbol Amiguitos Que es Este Miren amiguitos Ya es una exclusiva De Hot Topic La verdad No está tan mal Ya sabía que iba a venir Uno de estos Amiguitos Está bonito Me gusta mucho Porque empecé Mi colección De Richard Morty Y pues Es todo lo que tenemos Por esta casita Amiguitos Así es que Díganme en los comentarios Cuál cajita Les gusta más Y cuál Cajita Les gusta menos Yo ya sé La que me gustó menos Y ustedes también Bueno amiguitos Fue la de GameStop Amiguitos No me gustó Se me hizo muy mala onda Que me mandaron dos Una abierta Y otra nueva Pero bueno Me hubiera gustado Que un Funko Hubiera sido diferente Amiguitos Pero Aquí en la vida No siempre podemos ganar Amiguitos Y pues Amiguitos Esto fue todo Por el video de hoy Y como les dije Muy pronto De una lima Y voy a rifar Una Mr. Box Que haré yo mismo Amiguitos Y nadie va a saber Que tiene Más que el ganador Amiguitos Así es Que sigan viendo Mis videos Sigan comentando Y sigan dando like Y pues Sigan comentando En especial Porque si no comentan Yo no sé Quien está viendo Mis videos Amiguitos Y denle like Y compártanlos También Porque Voy a escoger Los que van a entrar A rifar Yo solo No Yo voy a Yo los voy a escoger Y Solamente Uno ganará Un Una Mr. Box Y se apoya Por mi Y bueno amiguitos Eso es todo Lo que quiero enseñar Por el video Y Suscribanse Denle like Y si no Se quieren suscribir Y no le quieren Dar like Jodense amiguitos No se crean No se jodan Pero Por favor Denme un like Si Bueno Hasta aquí Dejo este video Adiós Jodense amiguitos Pazita Perdón Abuelito